Liverpool es parte de mi vida en el Centro Comercial Las Misiones. En pantalla está viendo la sala que tenemos aquí en el cafecito de la mañana. Miren nada más, qué bonita. Así que si usted quiere una como esta o quiere otra en cualquier otro estilo, bueno, pues yo sé que usted la va a encontrar ahí en Liverpool. Porque también tiene todo para la familia. Tiene también lo mejor en calzado, lo mejor en ropa, lo mejor para usted, señora, en cosméticos y en artículos de belleza. Porque Liverpool es parte de mi vida. Y porque aquí en el cafecito de la mañana queremos que usted tenga una mejor calidad de vida, bueno, pues como todos los días, le tenemos algo importante de la Universidad Mexicana del Norte. Y es que dice así, si el niño no obedece una orden que se le da, recuerde que él aprende escuchando. Evite dar varias órdenes al mismo tiempo y dando de grito. Mejor utilice en tono de voz moderado y que sus palabras sean claras y sus órdenes específicas, ya que usted está permitiendo que el niño comprenda lo que usted espera de él. Bueno, pues ahí está una gran frase de la Universidad Mexicana del Norte. ¿Y qué le parece si arrancamos con el segundo tip de belleza? Porque usted sabe que yo quiero que usted siempre luzca espectacular, y aparte, pues estos tips están sencillísimos, así que tome nota del siguiente. La vitamina C es un protector natural de la piel, necesario para la formación de colágeno. Como antioxidante, destruye los radicales libres del cuerpo causados por la contaminación, el estrés y la mala alimentación. Los radicales libres atacan la piel causando envejecimiento prematuro, así que la vitamina C es esencial en tus cremas y, sobre todo, en tu dieta.